El próximo 6 y 7 de abril se va a realizar en la ciudad de Río Gallegos, como así también en diferentes puntos de nuestro país, el festival de ciencia denominado Elijo Crecer. Al respecto, dialogamos con Pablo Navas, de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Este festival se hace a nivel nacional, en todas las provincias. Nace como una iniciativa de un grupo de investigadores e investigadoras, a propósito de la situación general que está sufriendo el Sistema Científico Nacional, a través de los distintos organismos y en particular también las universidades. En ese marco fueron surgiendo iniciativas asociadas a mostrar, en formatos quizás no muy académicos, o a lo que uno tiene como acostumbrados para visibilizar los resultados, poner en visibilidad lo que nosotros venimos desarrollando en nuestras comunidades. Entonces, desde ese ángulo, desde esa perspectiva, se está desarrollando o se está organizando este festival y en particular en Santa Cruz tenemos distintos nodos donde se van a realizar este tipo de actividades. Así que, como decías vos, el 6 y 7 de abril se va a desarrollar en las distintas localidades de la provincia actividades de las más diversas, que tienen que ver con publicaciones de videos en formatos cortos para que la gente conozca, stands donde mostremos también resultados y lo que hacemos. Entonces, con esa mirada estamos encarando este festival. Nosotros lo que queremos mostrar es que la ciencia tiene un valor y en el caso particular de Patagonia Austral, que hacer ciencia también es hacer soberanía y que en ese escenario, obviamente, lo que necesitamos es un Estado muy presente. Nosotros tenemos esa convicción, las universidades y los distintos organismos científicos que están en la provincia están comprometidos con el desarrollo de nuestras comunidades y desde ese ángulo, entonces, queremos mostrar y también al mismo tiempo evidenciar la agenda de trabajo y sobre todo evidenciar la necesidad que tenemos de un Estado presente. Nosotros vamos a estar en la Sala de la Cultura de la Municipalidad, en Paseo de los Arrieros. Allí tenemos previsto desarrollar tanto el 6 y el 7, distintas actividades que inician desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y que combinan un poco mostrar los resultados de nuestros grupos de investigación y de becarios y también en un formato, como te decía, menos tradicional para los que estamos habituados. También vamos a contar con la participación de bandas musicales, así que eso también va a ser parte de este festival que se va a distribuir, como te decía, el sábado 6 y el domingo 7 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!